En su larga andadura como cantautora, también renovó en algún momento su estilo y sus arreglos musicales. Aquí metió hasta guitarras eléctricas, pero nunca dejó de ser Maritrini. Hoy teñidas de esperanzas, ayúdala. Que yo existo, no le digas. Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida. Y jamás dejes de amarla, en su mundo buscarás. Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela. Te ruego que la quieras y la aceptes como él. Es un astro, un velero, una lluvia echa deseo por caer. Ayúdala. Pon un sol en su ventana. Júrale que antes de ella, el placer era una trampa. Haz que brille en sus mejillas, miéntele cuando le hablas. Ayúdala y no te separes de ella. Ya no tiene veinte años, aunque hablándolos parezca. Sus ojeras maquilladas son azules como el alba. Jamás dejes de amarla y en su mundo búscala. Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como él. Es un astro, un velero, una lluvia echa deseo por caer. ¡Suscríbete al canal!